Porque hay muchas críticas a sus alineaciones que dejó a Plas Pérez y a Tejada en la banca, ¿verdad? Sí. Entonces fue muy criticado por no usar esa dupla experiencia y la explosión de visita. Vamos a ver si el día de hoy la tiene que utilizar en casa. Y por eso es que también, por ese mismo lado, se dan las críticas para Jorge Luis Pinto sobre su planteamiento que suele ser un poco más mezquino, más medroso, no tan... y entonces al frente, y eso es lo que le está costando. Sí, se defiende muy bien. Bien, nos vamos a ir a pausa. Antes de irnos a pausa, vamos a ir con Oscar Ramírez, el segundo clip que nos tenés preparado, porque estamos haciendo un adelanto de lo que vamos a ver dentro de un momento. Así que, este segundo clip. Este segundo clip me parece muy interesante, porque tal vez uno toda la vida está acostumbrado a ir a futbolistas en este caso, o Oscar, solamente con esa estampa de futbolista. ¿Qué pudo haber sido?